Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a volver a escuchar a una persona que queremos un montón acá en mi canal, una persona que extrañamos, se llama Dimash Kutenberger este gran artista kazajo que tiene una audiencia hermosa, que son nuestros queridos Dears que me han mandado muchísimos mensajes diciéndole por qué ya no reaccionas a Dimash, por qué ya no reaccionas a Dimash es que amigas, amigos, miren acá arriba, miren todas las reacciones que hicimos a Dimash necesitaba dejar un tiempo, que pase un tiempo, para volver a reaccionar a él y justamente ahora que pasó su cumple dije, qué mejor que reaccionar a él que ha sido su aniversario natalicio, sacó una canción llamada Omir que según lo que tengo entendido es como algo muy emotivo y dije, es la ocasión perfecta para volver a reaccionar a Dimash algo que me sorprendió mucho es que entré a su canal de YouTube y vi que había un montón de temas que son nuevos y dije, a la pelota, qué pasó con el kazajo qué está haciendo mi amigo el kazajo así que nada, vamos a empezar a reaccionar de nuevo a Dimash me pone muy contento que haya sacado nuevas canciones tiene la canción en español en super high definition así que estoy muy contento El amor en ti, esa también la voy a reaccionar me pone tan contento que esté en esta calidad porque se acuerdan que la reaccionamos en una calidad que no estaba tan buena y a mí me gusta, a mí me gusta verlo a todo trapo chicos, qué quiere que les diga así que bueno, nada primero, si estás en este video por primera vez estás en mi canal por primera vez y no estás suscrito te pido por favor que te suscribas porque a mí me ayuda un montonazo si ya estás suscrito a mi canal te pido por favor que me dejes tu comentario después de la canción, si te gustó o no te gustó la canción obviamente, si sos fan de Dimash te va a encantar porque la verdad, para mí, él es la mejor voz del planeta tierra tiene un instrumento vocal que no tiene comparación tiene la capacidad de llevarte a lugares, a tu mente, en sensaciones tiene la capacidad de ponerte los pelos de punta tiene la capacidad de hacerte llorar tiene la capacidad de hacer lo que sea con vos solamente con su voz es increíble es realmente algo creo que pocas veces he visto algo así o he escuchado algo así en mi vida y vale la pena vale la pena para disfrutar así que, amigas, amigos vamos con una nueva videoreacción musical Omir ¿tenemos puesto el traductor? sí, bien ya arranca con guitarra con esa introducción en guitarra media melancólica y veo, veo una imagen de videocámara draño del hopo o sea que ya sé que esto viene viene a traerme no sé una la historia una historia hay que hay una historia ¿entendés? ya de movida te digo por la imagen ¿este que era el papá? ¡ay! este es el instrumento que él toca que también toca al hermano no me sale el nombre ese es el padre de Dimash me vuelvo loco mirá, ¿ves? ese es el instrumento acá está Dimash ¿cuántos años cumplió Dimash? es muy fachero el chabón ¡no! mirá lo que era esto esta pulguita Dimash Gutenberger parecen semillas de chía ¿qué dice? ¿qué dice? la vida continúa continúa día tras día y la verdad que parece que dice eso ¿eh? ¿cómo? espera, espera, espera esto es muy melancólico chicos la vida la tristeza reemplazada por la alegría ya aprendí una palabra en kazajo eso es decir la vida ¿este era el de jovencito? yendo a los concursos miren miren que 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 impronta pícara que tenía ¿no? es como que loco sé que que canto bien y y lo sé canto bien y lo sé y sé que les gusta pero de alguna manera hay un vacío en mi alma a veces es que es muy difícil cuántos misterios hay en este mundo mortal yo creo creo que esto es algo que deben sentir las personas que llegan a ese nivel de éxito es como decirte Messi poner Maradona o gente muy muy popular en el mundo que llegan a ese punto que a mí me pasa a ver si a mí me pasa a mí me pasan cosas también muy muy oscuras a veces no me quiero imaginar a ellos qué locura vida estoy enamorado de ti y al mismo tiempo estás enamorado de la vida no puedo creer lo lindo que es este idioma o sea realmente me gusta mucho el kazajo pero fíjense que la tipografía es parecida a la japonesa a la china o no el tono del amor incesante invulnerable él está en pareja Dimash tiene pareja se peleó con su pareja tuvo pareja una vez debe ser re difícil tener pareja haciendo Dimash el tono del amor incesante invulnerable la vida como verano y primavera qué lindo o incluso como una tormenta dominante este 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 recital yo lo yo lo reaccioné qué increíble que estuvo por dios ves habla de la vida como si fuera una primavera y de repente como si fuera una tormenta dominante que es así de repente tenés momentos que son increíblemente bellos increíblemente tranquilos increíblemente todo todo y de repente se saca una tormenta indomable acá en el concurso esto fue en el concurso cuando la gente quedó diciendo ¿qué? ¿qué está haciendo? boludo ay no sé boludo me emociona ay no sé me siento un pelotudo me siento un pelotudo sinceramente estoy tan agradecida contigo qué liga estoy enamorado de ti te aprecio te aprecio ustedes fíjense en la reacción de la gente cuando la veo en vivo cómo se pone la destino apóyame en mi camino de los sueños dice no me derribes vida o sea le dice el destino que le apoye y la vida es que no lo derribe mete sus agudos que te juro te matan no me derribes no me derribes con errores decepciones no me hagas pedir perdón lo cantaré lo cantaré que llérem soratá es como que los noticieros no estaban nombrando acá no sé qué dicen dimash dimash todos los días todos los días son preciosos porque estamos vivos chicos por más mal que la estemos pasando por más penurias que tengamos todos los días son preciosos yo creo que dimash es una especie de consuelo es un consuelo en forma de de voz ay el tiempo no puede detenerse claro el tiempo no se puede detener amigo ojo igual se mantiene como si fuera de 20 años toda la vida hay tiempo no puede detenerse ahí es tu base una paloma de la felicidad volará no está con Chucky-chan Chucky-chan es cierto que le hizo la música ¿no? Chucky-chan ¿dónde está? acá Chucky-chan no yo Chucky-chan lo amo no tiene casa entonces ¿qué puedo hacer? oh vida le está robando la vida entonces ¿qué puedo hacer? oh vida entonces ¿qué puedo hacer? vivirla ¿dónde? ¿qué hice? ¿dónde el blanco? ¿qué? donde el blanco se vuelve negro donde la felicidad se entrelaza con la tristeza se abrirán las páginas se abrirán páginas no esta imagen es todo esta imagen esta imagen lo es todo el chabón arriba del techo del auto firmando autógrafos lo que une a los amigos ¿sabes qué es lo que une a los amigos? el amor amigo lo que los separa y una tercera en discordia arre esta vida oiga ¿con quién está acá? ¿con quién está acá? ¿con quién está acá? esta vida es el creador no muevas mi bote dame tu mano vida dame tu mano vida en todos lados time square en todos lados mirá mirá la voz a Dimash ay está al lado de este cartel ¿cómo se llama? esta es muy famosa ¿qué es el mago 2? ¿esto? destino simplemente no me pruebes con lágrimas apóyame en mi camino hacia un sueño con Andrea Bocelli Dios qué bueno que estuvo cuando reaccionamos con Andrea Bocelli qué hermoso que era verlo a él como un niño con su ídolo y ver al ídolo con una baba que le llegaba al piso diciendo no puede ser este pibe no me derribe vida no me derribe vida no, no ¿pero ustedes ven la cara de la gente cuando lo escucha? o sea ¿ven que la gente se queda estupefacta? y en un recital lo que hay es es un recital de image por favor me encantaría ir a verlo un día no me pruebes con errores decepciones no me hagas pedir perdón ¿para quién dijo? ¿para mis padres? ¿para mis hermanos? que ya era un solo ahora yo digo su vida siempre se tuvo que rodear de gente mucho más grande que él debido a que su talento llama a gente así ¿no? este video recién me hizo pensar en eso este video ¿dónde está? este video recién me hizo o sea porque en todas las imágenes estamos viendo lo vemos a él rodeado de gente y siempre con gente mucho más grande que él porque es lo que hace su talento lo rodea de los mejores y los mejores para poder ser los mejores tuvieron que pasar un montón de cosas él tiene esta bendición este talento más allá de que él estudió lo pulió y trabajó un montón que lo hace rodearse de gente gente grande y talentosa esta parte y ahí está y ahí está el reloj de arena que parece más que arena parece el reloj de quinoa pero no hermoso y acá está mi reacción a Maylis que subí ayer no la verdad es que se me plantó una lágrima en un momento que yo pensé te juro pensé que no que no iba a llorar que no pero es es imposible se me ponen los pelos de punta boludo me puedo pensar en lo que pasó recién y se me ponen los pelos de punta es es increíble Dimash me llena me llena el corazón de alegría la verdad y y les pido perdón si si no lo reacciono tanto como ustedes quieren es que me gusta a mí que sea especial porque voy a hacer cotidiano algo que es especial me entendés si cada vez que lo que a mí me pasaba cada vez que lo reaccionaba lo disfrutaba de una forma de una forma que yo sentía que si lo hacía todos los días una reacción distinta no iba a matar eso tan lindo que me estaba generando el chabón me entendés porque realmente me genera me genera una cosa hermosa el tipo y y es muy lindo me encanta me encanta Dimash me encanta me encanta les quiero agradecer a todos los deers que están viendo este video a todos los que me siguen y a todos los nuevos que están viendo este video les quiero agradecer de corazón por por insistir por mandar mensajitos la verdad que son 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 cosas muy lindas las que escriben en los videos que están acá subidos acá en la lista de reproducción de Dimash que se siguen viendo un montón yo digo no paran de verse no paran de comentar también y y es hermoso es hermoso todo lo que genera Dimash es muy lindo es una persona tan mágica y entiendo que seguramente él debe tener sus propias rincones oscuros sus propias sombras sus propias montañas por ahí uno lo ve afuera y dice nah presidente superman puedes volar no pero aparte él puede volar pero puede haber montañas igual tan altas que a él le cuestan escalarlas y y no lo dimensionamos porque bueno porque lo vemos tan arriba pero crean que no sepan que no es fácil estar tan alto como está él tener tanto talento también no es tan fácil no está no está no es tan bueno es algo muy complejo también pero bueno obviamente hay difícil distintos tipos de complejidad hay gente que la complejidad es poder conseguir comida para para poder comer un día ¿no? claramente él por ahí no se enfrenta a esa necesidad pero bueno eso no quita que él no tenga de pasar ciertas cosas que también son desafíos muy grandes en fin nada amigas amigos gracias de nuevo por estar acá gracias por esta recomendación gracias por por mandarme de vuelta todos los lindos mensajes que me mandan gracias a IMAGE y bueno y justamente y gracias gracias a vos casajo casajo hermoso divino de mi corazón te quiero te quiero un montón y a todos les mando un beso muy muy grande y nos vemos en el próximo video y sepan que voy a seguir reaccionando a IMAGE y ahora que vi que está la de español en high definition y que tiene un par de temas más que sacó un tema nuevo sepan que lo voy a reaccionar porque lo quiero lo amo y y nada y lo voy a hacer así que estén atentos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.